La mujer cubana siempre ha asumido grandes compromisos, ha sido fuerte y batalladora, valiente y emprendedora como pocas. Nos antecede una hermosa historia de sangre y dolor que nos dio la dignidad para tener siempre la cabeza erguida, defender lo que creemos. La mujer cubana es muy valiente, muy luchadora, muy entregada a la familia y muy entregada al país también. Y creo que la obra de la revolución ha sido grandiosa para la mujer cubana. Que la organización que nos representa, que es la Federación de Mujeres Cubanas, ha desempeñado un papel muy importante también en la sociedad. Yo la escribo como una compañera de lucha, de sacrificio aquí en este país. Que son muy trabajadoras, principalmente eso, tú ves por ahí, cualquier mujer siempre está trabajando, siempre está luchando. Las mujeres cubanas sabemos bien que nos queda mucho camino por andar, que tenemos un profundo compromiso con lo que nos legaron, lo que hemos construido y lo que debemos seguir cosechando para el futuro. Los países que tenemos mejores condiciones para que la mujer pueda formarse profesionalmente, que a diferencia de otros países son discriminadas por su forma, por su raza, por ser mujer. Que la mujer cubana ha alcanzado unos altos niveles de desarrollo profesional e intelectual, gracias a la obra de la revolución, con el apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas, tomando en consideración la situación económica del país, el punto de partida de un país muy subdesarrollado. El avance en estos años ha sido significativo. Si nos comparamos con países de América Latina, nos damos cuenta de que las mujeres cubanas tienen un nivel de desarrollo, unas posibilidades, remuneración igual que los hombres por el mismo puesto de trabajo. Se trata de sentirnos legítimamente orgullosas, como nos diría nuestro líder Fidel Castro, de lo que somos capaces de forjar y crear en nosotras mismas y para los demás.